Cruz Roja ha celebrado el Día de la Banderita de una manera diferente. La cita a nivel andaluz se ha desarrollado en la plaza de la Catedral de la capital gaditana a modo de agradecimiento a la solidaridad mostrada por la ciudadanía durante la pandemia, sin huchas ni mesas petitorias. La RTM Onda Cádiz se ha sumado a la fiesta de la solidaridad realizando su espacio El Mirador en directo desde la localización elegida en aras de ayudar a la difusión del trabajo realizado desde la institución. Una celebración tradicional, que siempre la hemos celebrado, pero como el año pasado fue un año especial, queríamos hacer también una celebración especial. ¿Y por qué? Pues por muchísimas razones y muchísimos motivos. Tantos como las personas que hemos ayudado a lo largo de este año y medio en la provincia de Cádiz. Más de 100.000 personas, en concreto 102.000 personas, las que de alguna forma hemos intervenido con ellas a lo largo del año pasado. Siete carpas que representan los principios fundamentales que rige la labor de la organización y acercan a los asistentes los proyectos y acciones humanitarias desempeñadas con las personas más vulnerables. Desde formación que damos, tanto formación interna como formación externa, como atención a mujeres víctimas de violencia de género, atención a las personas mayores, que no nos tenemos que olvidar que en este año pasado han vivido una situación especial de soledad, como motivo del reclutamiento que tuvimos como consecuencia de la pandemia, a la infancia, a los jóvenes, a las personas sin hogar, al plan de empleo, que yo creo que es nuestro gran desconocido. A pesar de todas las dificultades del año pasado, pues conseguimos que más de 539 personas, vamos, en concreto 539 personas, encontraran una salida laboral. Un reconocimiento a la entrega del voluntariado, el compromiso de los socios, donantes, empresas y administraciones públicas que han hecho posible una respuesta histórica durante la pandemia. En datos, la implicación fue de más de 5.400 personas como voluntarios de Cruz Roja en la provincia y más de 21.260 empresas socias.